Muchos hablan de la misión de paz, pero quien lo pronunció muy seguido en los últimos días fue justamente el primer ministro de Hungría, estamos hablando de Víctor Orbán. Y más allá de las críticas europeas, que no creen en esto que él está asegurando, bueno, igual lo repite y lo aseguró nuevamente este viernes, luego de esta contravertida misión de paz del que él habla, bueno, y durante todo el semestre dijo, hasta que no llegue el alto al fuego, tengo que seguir haciendo esto, así decía Orbán en unas declaraciones que hizo hoy justamente en una radio pública al referirse a su misión de paz. Y la presidenta de la Comisión Europea, quien estamos viendo también en pantalla, Ursula von der Leyen, afirmó ayer que esta supuesta misión de paz no fue más que una misión de apaciguamiento, así lo llamó ella, y recordó que solo dos días después de estar Orbán en Moscú, el Kremlin, atacó con misiles en hospitales infantiles, recordamos lo que había sucedido, y una maternidad en Kiev, por eso pone en duda cuando justamente el primer ministro de Hungría habla de esta misión de paz.